¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. Bienvenidos a un nuevo video. Amigos, regresamos a los liberandos, sí señores. Ya nos habíamos tardado un poquito, así poquito, en liberar algunas piezas Hot Wheels Premium, pero ya estamos de regreso y miren nada más que les traje, les traje la nueva colección Pop Culture que Hot Wheels Premium nos lanza ahora con una temática especial para todos aquellos amantes de Batman, pura tarjetita de Batman, coleccionables que de verdad valen bastante la pena. Lo voy a mencionar, posiblemente hay muchas personas en este canal que no conozcan las temáticas. Esta serie es Pop Culture, lo que se caracteriza es que agarran un auto, no necesariamente que sea de alguna temática en especial o de alguna marca en especial, agarran un auto como el que vamos a poder ver aquí y le ponen lo que es la tampografía al auto y lo que hace muy bonita esta serie es la tarjeta que ahorita se las voy a estar enseñando y muchas personas pues les gusta bastante coleccionar tanto lo que es el cartón como los autos porque se caracteriza por unos buenos tampos temáticos. Así que ahorita que los abramos vamos a ver de qué les estoy hablando y pues van a poder conocer toda la temática. Sin más que decirles, ya saben, sigan mis redes sociales a robacherry.wills donde quiera que me busquen. Recuerden que tenemos Facebook, Instagram y TikTok y vamos a darle a este liberando porque estas piezas que vienen aquí están muy buenas. 09 Custom Ford Transing Connect. Una nueva pieza que nos deja ver Hot Wheels Premium. Y bro, ¿qué digo nueva pieza? Porque es primera edición en su versión Premium. Anteriormente la habíamos visto en básico, pero ahora nos la lanzaron en su versión Premium. Ya saben, los Premium se caracterizan por tener base de metal, body de metal y llantas de goma. Como lo podemos ver en la parte del costado de esa tarjeta. Dice Metal Metal, Royal Riders que significa base de metal, body de metal y las llantas de goma. Esta es la número 1 de 5 y aquí dice Hot Wheels Premium. También en estas tarjetas van a poder encontrar lo que es pues las diferentes piezas que pueden encontrar en la serie. Aquí se conforma una serie de 5 piezas. ¿Y por qué les hago mención esta? Porque a veces estas piezas, pues ustedes saben que las podemos encontrar en la cacería. Pero desafortunadamente, pues a veces no encontramos la serie completa. Por eso les paso este dato para todos aquellos personitas que posiblemente están empezando en este hobby. Pues ahí está un dato adicional. Recuerden que nos hemos vuelto amantes de las tarjetas. Por ende, pues hay que darle cuchito por este lado para que no dañemos la tarjeta. Ya que la verdad, les voy a ser honesto, poco a poco uno va agarrándole amor a ciertas cosas. Estas tarjetitas valen bastante la pena y ahorita van a entenderme por qué. Por lo pronto vamos a darle por acá. Vamos a darle por acá. Miren, ahí va poco a poquito. ¡Oh! Ya voy a comprarme un exacto para que no haya ningún problema. Se los prometo. Miren, aquí ya salió la pieza. Voy a dejar la pieza por un momento de lado. Voy a poner esto por acá. Y pues como les comento, estas colecciones se caracterizan bastante por la temática de la tarjeta. Vean la tarjeta. Les comento, la temática es de Batman. Se me hace bastante interesante para muchos coleccionistas. Tanto de los cómics como que también les gusten los autos a escala. Pues esto es ideal para ellos. Miren nada más la tarjeta que tiene. El arte de verdad de las tarjetas de estas colecciones son una belleza. Se han basado en cómics, se han basado también en películas y en otras cosas que valen bastante la pena conservar. Por ejemplo, aquí tenemos a Batman, el caballero de la noche con el murciélago en la parte de abajo. Y les tengo que ser honestos, se ve bastante padre lo que es la tarjeta. Vale bastante la pena coleccionarlas. Por eso es que yo últimamente pues me decidí a abrirlas de esta manera para poder conservar lo que son las tarjetas. Y pues a futuro darles un uso adicional. Por lo pronto vamos a poner esto por acá. Y ahora sí, vámonos con lo que nos interesa que es el auto. Nuevamente les menciono, trae aquí lo que es la tampografía que viene en lo que es la tarjeta. Recordemos nuevamente que son base de metal, body de metal y estas llantitas de goma. Pues que ustedes se pueden dar cuenta que las podemos quitar. Y te das cuenta que es una llantita de goma. En la parte de enfrente tenemos detalles como lo que son la parrilla en color negro. Tenemos aquí toda la parte de lo que es el body. Y tenemos también aquí el emblema de Ford. Los faros también los tiene en relieve con lo que es en la parte de lo que es el interior. Y tenemos aquí saliditas de aire. Miren, cristales en color humo. Y del otro costado pues tenemos la misma tampografía de lo que es el caballero de la noche. Me gusta bastante cuando tiene diferente tampografía. Eso me gusta más, pero bueno, no pasa nada. Nos conformamos con esto. En la parte de atrás no tenemos detalle alguno. Más que los escapes los tiene en la parte de acá arriba. Y en la parte de acá abajo pues no encontramos más que lo que es la defensa. Miren nada más la parte de lo que es el alerón. Un alerón un poquito alto por así decirlo. Pero pues sesgado en la parte de arriba. ¿Qué les parece este custom? Una primera edición en premium. Ya que lo habíamos visto anteriormente en básico. Pero ahora nos lo dejan presentar en premium. Con este color como un poquito café ocre. Por así decirlo. Y la verdad está bastante bien. Tiene un rin de 6 aspas. Que le va bastante bien. Con una línea en color cromo. Y el rin es color negro. Considero yo que es una muy buena pieza para tener en esta colección. Y sobre todo como es primera edición. Vale la pena tenerla en la colección. 66 Dodge A100. Esta pieza les tengo que ser honestos. Que me vuelvo la cabeza. Y si se dan cuenta aquí tengo un par de variantes. Lo que es la Snoopy. Lo que es la linterna verde. Y esta que se las quiero enseñar. Que es un color como mate. Que está muy padre. Aparte me gusta bastante por las líneas que tiene. En color rojo. En red line. Y se ve bastante padre. Y pues afortunadamente aquí viene otra. Esta me gustó un buen. Miren. Todavía ni le quito el precio en la que la compré. Pero bueno. Esta me gustó un buen. Vean. Es una muy muy buena pieza. Aparte viene bien detallada. Y pues vamos a ver que tal viene lo que es esta. Con lo que es el Batman de. Pues el clásico. El que muchos conocen. Sobre todo por el TV Series. Y miren aquí tiene lo que es su acompañante Robin. Miren aquí lo van a atacar. Este por ejemplo es un Batman momia. Es un Batman pues cavernícola. Un Batman. Hay un buzo. Hay un Batman verde. Miren. Está muy padre la tarjeta. Muy. Muy retro por así decirlo. Vamos a abrirla. Para ver que tal viene esta. Así en. Si. Si cambia la tampografía. Tengo mucha curiosidad. Que cambie la tampografía del otro costado. Porque en algunas colecciones han hecho eso. Han cambiado lo que son las tampografías. Te presentan una tampografía de un lado. Y después te presentan otra de otro lado. Miren vamos a poner esto por acá. Y vamos a ver lo que es el auto. Vean nada más. Esta piecita está increíble. La tampografía. La misma que trae en la parte de lo que es la tarjeta. Vean. Me gusta bastante porque no pierden detalle alguno. Trae relieve en lo que son las manijas. Los rines. Me gusta ese tipo de rines que tiene. En color amarillo. Y sobre todo que tenga un rin. O se puede decir un rin y una llanta más grande que la otra. En la parte de atrás. Y en la parte de adelante. Que bonita. El color naranja. Le asienta bastante bien. Con el toldo en color amarillo. Se ve bastante bien. En la parte de enfrente tenemos lo que es Dodge. Tenemos aquí lo que son los faros. La parrilla en color negro. Junto con su defensa. Vean. Que joyita. Se ve bastante bien. En el otro costado. Miren. Tenemos el otro pedazo de lo que es la tampografía. Se dan cuenta que tenemos a Batman y a Robin. Tenemos aquí a los demás Batman que están por atacar. A Batman y Robin. Se ve bastante bien. Me gusta. Me gusta que conserven este tipo de detalles. Que lo mantengan fresco. ¿Saben? Estampado. Tampo de un lado. Y también. Tampo del otro lado. Vean. Que joyita. En la parte de atrás. Pues tenemos las puertas. Tenemos relieve. Y tenemos lo que son las calaveras. Defensa en color negro. Con unos detallitos por ahí. Está bastante bien. Esta me gustó. Les digo. Es de mis preferidas. Y de esta colección. Pues la verdad. Creo que vale bastante la pena. Sobre todo la tampografía. Los colores que le pusieron. Creo que se ven bastante bien. Vamos a ponerla por acá. Y vamos con la tercer piecita. Land Rover Defender 110 Hard Top. Esta camioneta. Tengo que decirles. Que la han puesto infinitamente. De veces en esta colección. Pero aún así. La seguimos agarrando. Porque pues les vuelvo a comentar. Vale bastante la tarjeta. Pero la camioneta. Ya han sido repetitidas. Las veces. Las que la han puesto. Y pues espero que pronto. Considieren poner otros autos. Porque les voy a ser honesto. Han puesto mucho. Estos autos. No nada más esta Defender. Sino también por ejemplo. Han puesto la A100. También la han puesto bastante. Las otras que vienen por acá. Las han puesto muchísimo. Pero bueno. Es parte del coleccionismo. Como lo comento. Agarrar lo que son las tarjetas. Incluyendo los autos. Entonces. Esto ya salió. Y vamos a sacar esta Defender. Que les voy a ser honesto. La Defender 90. Es de mis favoritas. Esta también es buena. Pero me quedo con la 90. Vean nada más. En la parte del costado. Tenemos lo que es el tampo. De lo que es Batman. Ya vieron. Es un tampo diferente. A lo que es la tarjeta. Aquí les voy a pedir una disculpa. No les mostré lo que es la tarjeta. Si se dan cuenta. Aquí tenemos a un Batman. Pues como zombie. Y tenemos a un Robin también. Pues hay dos trenes. Este se ve mejor el Robin. Que el Batman. Y en la parte de lo que es la Land Rover. Tenemos ahí el Batman. Pero no alcanzamos a ver a Robin. Entonces yo quiero creer. Que en la parte del otro costado. Tenemos a Robin. Bien señores. Vean este Robin. Que tiene aquí en el otro costado. Pues completa lo que es la tarjeta. Esta número 3. Y vale bastante la pena. Sobre todo el color que le pusieron. Está muy padre. Entonces ahora si vamos a verla bien. Vean. Rines en color verde. Creo que me gustan. Las defensas o las salpicaderas. Las salpicaderas en color negro. O los guardafangos. Como lo quieran llamar. Relieven lo que son las manijas. Tenemos retrovisores. En la parte de enfrente. Tenemos lo que son los faros. Parrilla en color negro. Y tenemos las intermitentes marcadas. Vean la parte del cofre. No tiene detalle alguno. Miren. En el otro costado. Pues ya pudimos ver lo que es el tampo. También tenemos guardafangos. Tenemos lo que son relieves. Recuerden que este no es 100% metal. Desafortunadamente. La parte de lo que es el cielo. Pues lo trae en plástico. Pero bueno. No pasa nada. En la parte de atrás. Tenemos el emblema de Land Rover. Tenemos lo que son las calaveras. Y ahí los detalles en color café. Este ventanal que tenemos también. En la parte de atrás. Vean. Bonita camioneta. Tengo que decirles que esta es una muy buena camioneta. Me quedo con la 90. Pero esta 110 también vale bastante la pena. Y sobre todo. Pues tenerla en diferentes variantes. Con tampos de diferentes series. Creo que también vale bastante la pena. Entonces. Vamos a ponerla por acá. Y pues vámonos con la siguiente. Que sería esta MBK Band. Una MK Band. Que también han puesto diferentes series. Sobre todo en estas pop culture. Pero bueno. Está aquí. Vean. Aquí me gustó esta tarjeta. Porque está Batman. Junto con el Joker. Este carnal no lo está abrazando. Claro está. Le está dando ahí su merecido. Pero ustedes saben que el Joker es un locochón. Que aunque lo maltraten. Él se va a reír siempre. Vean. Qué bonita. Aquí está Gatúbela. Si no me equivoco. Y miren. Aquí está el sirviente. Qué bonita tarjeta. Tengo que decirles que me gustó un buen. Esto representa lo que es Batman realmente. La batalla entre Joker y Batman. Creo que es un icónico para todos los coleccionistas. De lo que son Batman. Y pues miren. Esta tarjeta les va a volar la cabeza. Así que vamos a abrirla para ver cómo viene. Esta MKBAN. Vamos a ver. Vamos a darle por aquí. Se complicó un poquito la vaina. Miren. De hecho le di un llegue a la pieza de la tarjeta. Pero bueno. No pasa nada. La tarjeta que más me gusta. Esa es la que le doy. Pero bueno. No pasa nada. Ni modo. Se complicó un poquito lo que es la apertura de la tarjeta. Incluso le di a la tarjeta. Pero bueno. No pasa nada. Vamos a echarle un ojito de cerca. Vean nada más esa tampografía. Miren. Aquí tenemos a lo que es Robin. Vean. Ya vieron en el costado. Está Robin. Aquí está Batman. Y aquí está el de Joker. El color negro con esos detalles en lo que es morado. Va bastante bien con lo que es el auto. Los rines. Unos Japan que le pusieron. También bastante bien. Me gustan. Se ven bastante bien. Y sobre todo. El fondo en color gris. También resalta muy bien con esto. Vean nada más ese tampo. Uy. Qué bonito el tampo tiene. Vean. Ahí está Robin. Batman y el Joker. Vamos a ver si nos sorprende con un nuevo tampo en la parte del costado. En la parte de enfrente tenemos lo que es la parrilla en color negro. Los faros detallados. Junto con sus intermitentes. Y la parte de lo que es la defensa. Cristales en color moraditos. Ven bastante bien también. No tenemos detalle alguno en la parte de arriba. Y en el otro costado tenemos el mismo tampo. No pasa nada. Al final del día creo que lo veía venir. Pero pues también tenía la esperanza de que tuviera otro. En la parte trasera también tenemos lo que son detalles de lo que son las calaveras. Y tenemos dos puertas. Miren. Ahí también tiene cristales morados. Y tenemos una defensa en color negro. Se ve bastante bien esta pieza. Creo que lo que vale bastante la pena es la tampografía. Una tampografía que está muy bonita para todos aquellos coleccionistas de lo que es The Joker. Y Batman les va a volar la cabeza. Entonces pues pónganse truches porque la verdad vale bastante la pena esta pieza. Sobre todo por la tampografía. Vamos a ponerla en la parte de atrás. Y pues vámonos con la última pieza de esta colección. Que es esta Hoolingas. Esta Hoolingas. Pues que también hemos visto anteriormente en otras colecciones. Nos la presenta nuevamente aquí en esta colección de DC Comics. De El Caballero de la Noche. Vamos a darle pues con cuidadito para que no se complique esta cosa. Ahí está. Ya le dimos. Le dimos en la parte de abajo. Con cuidado si ustedes vayan a hacer esto. Pues saben que es con precaución darle aquí. Yo por lo pronto le estoy dando con esta navajita. Por el momento no he comprado mi exacto. Y no es porque no tenga. Si no es porque pues no lo he encontrado. Hay una papelería en la esquina de mi casa. Y pues no tienen. Entonces no me he dado la tarea de buscarlo. Vamos a ver lo que es la tarjeta. Vean este Batman. Vigilando el Caballero de la Noche. Me gustó bastante porque en la tarjeta no tomaron los clásicos Batman. Los que conocemos pues todos en teoría. Sino que agarraron unos referente a los cómics. Y eso me gusta bastante. Por el tema de lo que es la serie. Vean. Me gusta. Me gustó un buen. Vamos a poner esto por acá. Y vamos a ver el costado de lo que es esta pieza. Vean el tampo. Es el mismo que trae en lo que es la tarjeta. Los rines de esta pieza me encantan. Vean estos rines a cinco brazos. Uf. ¿Qué les digo? Interesante pieza. En la parte del costado tenemos lo que es relieve. En lo que es la manija. En la parte de enfrente tenemos detalle en lo que son los faros. Tenemos la parrillita en relieve. No marcada con otro color. Sino con el color rojo. Y tenemos detalles en color azul. Vean en lo que son estos. Pues como las cúpulas de lo que es el auto. En el otro costado tenemos igual la misma tampografía. Que pudimos ver en lo que es la tarjeta. No pasa nada. Se ve bastante bien. Solamente creo que cambió una pieza. Pero bueno. En la parte de atrás tenemos los detalles de lo que son. La parte de las calaveras. Y la parte de los escapes. Se ve muy muy buena pieza. Muy buen tampo que trae. Les vuelvo a mencionar. Esta pieza pues la hemos visto repetitivamente. En las diferentes colecciones que han salido. Pero pues nunca está de más poderle darle una oportunidad. Si no la tienes en la colección. Vamos a poner esto por atrás. Espero que la serie les haya gustado. Que el video también les haya gustado. Ya saben si es así. Nos apoyan bastante con un poderoso me gusta. Suscríbanse al canal. Actívense a esa campanita de notificaciones. Y todas las personitas que quieran echarle un vistazo. O donde comprarla. Va a estar un link en la cajita de la descripción. Pues para que vayan y coticen. Y se la puedan comprar. Para que la puedan anexar a la colección. Y no se pierdan de las tarjetas. De los autos. Que están increíbles. Ya saben. Mi nombre es Carlos. Síganme en mis redes sociales. Arroba charly.wills. Donde quiera que me busquen. Recuerden que tenemos Facebook. Instagram y TikTok. Y sin más que decirles. Nos vemos en un próximo video. Adiós.